Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos a los protagonistas juveniles de Amor Amargo, nueva telenovela de Televisa Univisión. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Desde ya hace varias semanas, el productor Pedro Ortiz de Pinedo viene trabajando en su próximo proyecto para la fábrica de sueños, que hasta el momento tiene como título tentativo Amor Amargo. Esta historia será la adaptación de una telenovela portuguesa y el 22 de julio comienzan con sus grabaciones. Los protagonistas son Andrés Palacios y Ana Belena. Entre su elenco destacan actores como Daniela Romo, Arturo Peniche, Lizzie Martínez, entre otros. Pero, ¿quiénes serán los actores que llevarán la trama juvenil? Ellos serán los protagonistas. Tras su paso por Tierra de Esperanza y recientemente en Tu Vida es mi Vida donde dio vida a Arturo, el actor argentino Pedro Baldo se une a Amor Amargo como protagonista juvenil. Y después de participar en melodramas como Si nos dejan y Corazón Guerrero, además de estelarizar la serie Isla Brava en Vix, la actriz Karenna Flores regresa a las telenovelas con Amor Amargo. Los actores se han mostrado emocionados en redes sociales tras esta nueva oportunidad en su carrera. Esperaros próximamente en Amor Amargo por las estrellas. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.